En la asamblea de carácter informativo se encontraban los docentes de la ciudad donde el sindicato de trabajadores de Santander dieron a conocer los alcances del pliego nacional de peticiones que fue negociado con el gobierno. El punto que tiene que ver con la nivelación salarial, el punto que tiene que ver con la problemática en salud, lo que tiene que ver con la ubicación de los maestros en cada una de las instituciones educativas, el punto que tiene que ver con la evaluación de los compañeros del 1278. El Magisterio Barranca Bermeja participó masivamente en las actividades programadas, pero no cumplieron con las expectativas del gobierno nacional. Tenemos algunas dudas y algún inconformismo frente a los acuerdos a los cuales se pactó con el gobierno nacional y por supuesto eso merece un debate interno que debe darse al interior del Magisterio, al interior de nuestras organizaciones sindicales y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, porque de verdad que nos reúne las expectativas que esperaba el Magisterio en Colombia. Por eso entonces hay un inconformismo manifiesto desde el mismo día de que se habló de un preacuerdo, se ha venido el Magisterio pronunciando en sentido de su contra la dirección de nuestra Federación Colombiana de Educadores. Para este viernes se tiene programado retornar a las aulas de clase donde se informó que se recuperará el tiempo perdido. Hay un compromiso de que se puedan hacer actividades de carácter pedagógico como talleres, como mirar como recuperamos los contenidos académicos, los contenidos curriculares a los estudiantes de acuerdo a las programaciones en las diferentes áreas. Recuerde a partir de este 8 de mayo se retornarán las actividades académicas luego del paro que cumplió 12 días.